Este 27 de febrero, día de la independencia nacional, ciudadanos franco macorizanos expresaron su parecer sobre los funcionarios del gobierno dominicano. En su mayoría consideran que el presidente Danilo Medina debe de cambiar a todos esos funcionarios infuncionales del estado. Todos los funcionarios del gobierno deben ser cambiados porque no están funcionando. No hay un solo funcionario que esté pensando en que este pueblo hay que atenderlo con urgencia. Tenemos que todos los barrios en San Francisco de Macoriz y en el país, en Las Guaranas, en Las Guaranas, en Cotuí, en Pimentel, se están cayendo a pedazos. Todos, porque no sirven ninguno. Ninguno sirven. Desde que ganan se van para su casa o se van para donde sea y aquí el pueblo no vienen a hacer nada. Deben ser cambiados todos los funcionarios de este gobierno. A mi pensar yo creo que Feli Bautista es uno de ellos, que el gobierno debe tomar carta en el asunto porque en realidad eso es un relajo. Tú me entiendes, eso desde la noticia cada rato de que Feli Bautista es esto, que el otro y lo suben y nada. Tú me entiendes, siempre sale limpio y descargado. Bueno, casi todo. Todos deben de ser cambiados porque ellos ninguno están haciendo nada a lo que se ve. Hay que hacer una evolución completa realmente porque ahí no vale la pena ninguno, indiscutiblemente. Todos, porque no hay uno que funcione y los funcionarios de este gobierno ninguno funcionan. Todos son botellas. Deben ser todos cambiados porque no hay un cumplimiento. Por ejemplo, tú analizas las instituciones aquí y es una lucha que tiene el pueblo para conseguir cualquier documento, cualquier representación. No, yo entiendo que todos los funcionarios deben ser cambiados porque este gobierno ha sido copartícipe de la corrupción y la impunidad y ha fomentado a la delincuencia porque las principales delincuencias son ellos, robándose los cuartos del Estado. Yo creo que debe cambiar toda la estructura del Estado. No solamente los funcionarios, sino también el presidente en las próximas elecciones también. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.